Desde la sede del Gobierno Regional de Huánuco, a nombre propio de los gerentes regionales, directores, funcionarios y servidores, expreso mi caluroso y fraternal saludo con ocasión de celebrarse los 483 años de fundación de la muy noble y muy leal Ciudad de León de Huánuco de los Caballeros del Perú. Que este 15 de agosto sea un día lleno de motivación y reflexión para renovar y principalmente fortalecer nuestro compromiso y deber como forjadores del desarrollo integral de nuestra región. Corazón del Perú, tierra de exuberante belleza, natural, diversidad de fauna y orgullo gastronómico del país. Es hora de reactivar la economía local y regional y afianzar a Huánuco como eje del desarrollo productivo y turístico. Feliz aniversario Ciudad de Huánuco, la del mejor clima del mundo, cuna de héroes y de hombres sabios.